¡Aplausos! ¡Ey! Ese pinche gordo, pues es que ya... Todo el mundo dice... Para empezar no va la boda y luego se chinga el cojo, güey, con bandaranga, güey. Hostia que lo sacaste tú, ¿eh? No, no, porque ya te veo venir, ya te veo pinche... Ya lo habíamos resuelto. Hasta acá, hasta acá huele esa pinche... En la hora feliz lo hablamos todo ya, no pasa nada. Estuvo re buena, ¿verdad, muchachos? Qué bueno, no. Qué buena era feliz la de antier. Llegaron morritas de 20, güey. Llegaron morritas de 20. Llegó Scorsese, güey. No, no, tampoco. Llegaron películas, güey. Toda la gente sabe que esto se graba un día antes de la ofensión, no es pendeja, güey. No, no fue Scorsese. Bueno, bandaranga, ¿a ti te gustan ropa de marca? Pues, mira, a veces, o sea... Esta, ¿qué marca es? Esta seguro es como de Pull&Bear, una mamá así, ¿no? ¿No? Ah, sí es Pull&Bear. Pull&Bear, sí. De Ricky Morty. Y este sí no creo que sea de nada y los tenis, pues sí son que hay que... Nike React. Son unos Lebrón pendejo. Este símbolo que está atrás es el de Lebrón James. Este símbolo. Este. ¿Y esto? ¿Cuál símbolo? ¿Cuál símbolo? No lo veo, no me puedo. O sea, lo grotesco no es el pedo, es el olor, güey. O sea, oh, que la verga. ¿Te huele feo el ano? Hay que hacer el reto de ver quién huele peor. ¿Va? ¿Va? Sí, 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 sí. Pásanos a oler el ano olando ahorita, güey. Así, sí, sí, sí. Oye, tu jefe te lo está ordenando. Órale, güey, órale, órale. Ven a oler el ano. 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 Pincha amenaza rara, güey. ¿Por qué no te paga? Para eso se te paga, güey. ¿Para oler el ano? A los dos, a los dos. No a uno, no a uno. No, pero no lo digas así, es para que seas juez. Ah, güey. Sí, sí. Oye, ¿tú sabes cuánto trabajo cuesta ser juez de la Suprema Corte, güey? O sea, ¿y a quién vas a ser juez? Juez de culos. O sea, sí te diría mucho asco oler. No me huele el ano, güey. No, tío. Es que es justo lo que quiero demostrar, güey. Tío, claro que te huele el ano. Este güey me está retando a que hagamos un concurso y a ver quién huele más culero del ano, güey. Pues no, en general, ¿no? Como la suma. O sea, pero ahí quién gana, yo solo pierdo, güey. No, pero para que sea legal tienes que tener una bolsita de café para que distinga entre un culo. Ah, ¿sí? Sí, huele un culo. Para que sea legal. Y ya después café, güey. No, 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 a ver, si vamos a oler culo va a ser bien. Como unos pros, güey. Traigan granos de café para... Como cata de perfume. Sí, de perfume. Sí. Oye, cuando catas café, ¿qué te dan para cambiar de sabor? Perfume. Una bolsa de culos. No, culo. Huele a esta bolsa de culo. Huele a este culo. Ay, qué buen café. A ver. Déjame huele un culo para... Que se me quite el otro para limpiar el paladar. El paladar, sí, güey. Como hueles con el paladar, pendejo. El sabor también incluye paladar, ¿no? Según yo. Es cierto. ¿Cuál sabor si estás oliendo? El sabor, el sabor, también, las cosas saben un poquito a como huelen. ¿No viste a lo de culo? Sí, un poquito saben. ¿Qué es lo que? Un poquito saben a como huelen, güey. O sea, son sentidos complementarios. ¿Cuándo has visto que alguien se ponga perfume en el paladar así? No, no, no me gusta. Ay, muy bien rico. No, pero sí te echas de ese, como de menta, ¿no? Que arde. ¿Pero qué tiene que ver eso con el perfume, mamón? ¿Qué tiene que ver con bandaranga, güey? Ah, ¿qué tiene que ver con bandaranga? Sí, métanse a bandaranga y ahí está toda la merce. Perfumes de culo, próximamente. En bandaranga. Perfumes de culo, bandaranga. Se chinga a su madre, güey. Café para catador de culos, bandaranga, güey. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Tus bolsitas de café para que puedas catar tus culos, güey. Me acabas de dar una idea millonaria. Y de eso no toca nada. ¡Ah, chingados, ¿qué no? ¿A mí? ¡Alando, alando, alando! ¡A mí me toca nada! Ah, fue ese güey, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese güey? Qué chingados, mamá, pinche agotera. ¿Cómo se llama? Ah, pues es mi amigo. Sí me acuerdo, güey. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿me acuerdo o no me acuerdo? ¿Tú qué apuestas? ¿A que te acuerdas de su nombre? Sí, sí se acuerda. Ya lo dijo hace rato. Lo dijo hace rato. ¿Pero quién se le llamó? José Amaro. ¿No eres José Amaro? No, Juan. Juan, cabrón. Me hubieras perdido. Me hubieras ganado. Qué pendejo. No, mami, güey. Es Juan Amaro, güey. Me acordé de lo más difícil, el apellido, güey. Ese güey es el Diego, ¿sí o no? El biólogo, camarógrafo. Este güey, Max del Río, ¿sí o no? De Campeche, ¿no? Ese güey es el Chucho, el Catrín. Sí. Guárdalo como agarramos un señor y revisamos si tenía Alzheimer, ¿sabes? O sea, haciéndole prueba a mi tío a ver si sí está. Ese güey es el Alan, ¿sí o no? Sí. Y esa es la niña muerta que luego desaparece, ¿sí? Blanquita, Blanquita se llama, ¿sí o no? Sí. A la Blanquita, güey. Que está como en su primera comunión. Sí, sí, sí. Es la Blanquita. Ahí está, güey. Estamos todos. Y esa cucaracha es el Toby. Ah, sí. No, no. Es la tuya. Pinche cucarachón, pinche pistachón. Y ese escarabajote, dice. No, no, no. Y esa bola de mierda que arreza el escarabajo. Es que no, a ver, ya. No seas culero, ya es tú. Es hasta para mí. No, pero luego sí volteo y le digo, cuando estamos así en un after, le digo, tú pareces así. Y él me dice unos a mí. La última vez le dije que parecía Blastoise de Veracruz. Y sí se me olvidó. Yo le dije, no, bueno, ya se me olvidó. La otra vez entré en el juego y se me olvidó. ¿Qué, ¿cuál te dije que dio mucha risa? No, Dios mío, me hice todo otro truco. No, no, mame, todo mundo rió, güey. Hijo mío moreno, dijiste, creo. Sí, eso dije. ¿Qué pasó? Me ves cara de trailero. Qué vergas, güey. ¿Tu papá es trailero, ¿cierto? Sí, pero... ¿Qué te ofendes, pendejo? Dicen que Lando parece como si el tío Robert hubiera cogido con medio kilo de moronga, güey. ¡Un trabón! Así dijeron, así dijeron unos güeyes. ¡Qué pobre moronga! Así, güey. Es como si el tío Robert hubiera tenido un hijo con un mejillón. Sí. ¿Te gustan los mejillones? No. No. Porque me recuerdan a mi mamá. Este, bueno, vamos a empezar. Una ostria prieta, eso es lo que es un mejillón. Vamos a empezar, ahora sí, el patrocínanos de Bandaranga. Tío Robert, ¿tú lo quieres cantar o yo? Tú cántalo. Ok, a ver, échenos el primero de catar culos. La policía no tiene dudas. Lorenzo era parte de la organización criminal. Lo capturaron y pusieron tras las rejas, luego que los traficantes de la temida banda Los Verde Pana escaparan gracias a que el loro los alertó con esta ruidosa alarma. ¡Corre, corre, corre! El cual en el momento en que la policía ingresó al lugar ahí por la calle de Barranquillita, este loro empezó a alertar, llamémoslo así, a las personas que estaban ahí. Empezó a gritar que corre, corre, sacar corriendo a las personas. El propio comandante de la policía de Barranquilla asegura que el animal fue entrenado por los delincuentes para moverse como un profesional en el mundo del AMPA. ¡Corre, corre, corre! La cotorra ya hace parte del proceso judicial contra Los Verde Pana. Está recluida en la estación de policía. Ahora en prisión, se le conoce con el alias del campanero, nombre usado por los delincuentes para referirse a un vigía. ¡Garra el gato! O sea, güey. Pero, o sea, es culero, güey, porque meten la jaula en una jaula, eso ya es doble... Doble prisión. Tiene que salir dos veces más rápido. O sea, vamos a encerrar a este güey y lo traen en una jaula a los hijos de la verga. Sí, no se asusten. Encerrado ya estaba, güey. Encerrado ya estaba, güey. Le vamos a dar piedra de calcio y semillas de girasol. Pero, tío Robert, eso comen, eso comen los... ¿No ves que les ponen una piedrota ahí para que más que ni hagan su calcio? Sí, le ponen su... Y su hierba, su... Ay, ¿cómo le dicen? No, no se le piste. Su vara, su vaina, su vaina. Sí, como que malentendieron la indicación del jefe, ¿no? Como que el jefe les ha de haber dicho, quiero que traigan aquí todo el perico que encuentren. ¡En la ciudad! Yo sé hacerle como perico australiano cuando se ve al espejo. ¿Veías esos videos de ahí, caramba? ¿Qué le hacen así? Pareces más bien perico africano, güey. O sea, los pones en un espejo y dicen, ¡Ah, la verga, ese soy yo! Sí, ya, nada más. Sí, pero primero se hacen así, güey. Hay como un reconocimiento. Bueno, yo les hacía hacer como... Yo les hacía hacer como pelícano que ve un pinche pelico pendejo. Ah, ¿sí? Mira, mira, mira. Ah, mira. Y haces como guajolote que ve al dueño, ¿no? Sí, en realidad. Guajolote que ve al dueño. Guajolote, como guajolote que van a visitar el 23 de diciembre. A ver otra vez. Sí, así como... A ver, tú hazle como guajolote que ve al dueño. Me falta un sombrerito, güey, para hacerle como guajolote. Sí. A ver, el que sigue. ¿Y estos? ¿Y estos Kike? De la línea de compra. No hay pedo, güey. O sea, no hay pedo. ¿Tú te enojarías? O sea, ¿tú crees que Nike pierde de que, pues, un güey que no iba a comprarse nunca unos originales? Bueno, no tiene por qué perder si esos son Kike, güey. Se me pegó así. ¿Qué, güey? A ver, ¿quién se va a enojar? ¿El señor Coldan? O sea, por Dios. Coldan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Son unos Coldan? ¿Son unos Kike? ¿Qué me hace a Nike en esto, güey? ¿Quién mencionó a Nike? No, nadie, nadie. Nadie, güey. ¿Son unos Kike originales, güey? De la familia de los Coldan. Así ya. Yo no haría shame nunca de que no sea original, porque yo usé. Ya llevo ahorita dos años, seis meses, sin probar otra alcohol, ni meterme nada, ni nada. Pero sí tuviste una época fuerte, ¿no? Sí, claro. Yo sí. ¿Cómo es la mímica? El zapateado, güey. Sí, claro, vete pa' tío, güey. No, sí, sí se metió de todo ese güey. Cosas duras, güey. O sea, heroína, cocaína, violencia intrafamiliar. O sea, sí, son de las fuertes, tío Robert. ¿Tú? ¿Violencia intrafamiliar? Sí, te tardaste. No mames. No, yo no estaba con eso. ¿Qué no? De mi amigo. Ah, ¿es tu amigo Rodames? Sí, lo conocí cuando te hagan, sabe, me ves. ¿Y qué tal te llevas con él? Eh, pues, de a puño. Choca el puño. Choca el puño. Ah, me manchaste. Manchaste de sangre. Ya, ya, ya. Hijo de su puta madre. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Siguiente, siguiente. Dale, 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 dale. A ver, el que sigue. ¿Qué? Sí. Sí. Eh, tía, volvió a prender la luz, la música. A chinga. ¿Cuál es la niña? Perdón, güey. La niña, Blanquita. Blanquita, güey. Blanquita. Blanquita prende la música, güey. No cortes, güey, no cortes. No cortes, güey, no cortes. Se sienta. Oye. Se sentó en la tele. O eso ya lo mató la Blanquita, güey. Es que como es Blanquita, sí odio al cojo, güey. ¿Qué pasó? Nomás está prendida la tele con música infantil, güey. Es Blanquita, pendejo. Mira, la puerta, güey, eso cerró, güey. Ahí está, ahí está, vámonos. Venga. Es que como es Blanquita, se siente tu patrona. Que no se pase de verga, la neta. Órale, puto. Ya está. ¿Yo qué, Blanquita, güey? Blanquita, sí fue a mi boda, güey. No entiendo eso, ¿quién lo ofende o qué? Pero está cagado. Está cagado. No sé si. Che gordo. Che gordo. A ver qué sigue. No entiendo eso, no entiendo eso, no entiendo eso. Así, sin remate. ¿Qué? Nada más, ahí. Humor negro. Puro humor negro, güey. Puro humor negro, güey. Con razón, no entiendo el humor negro, güey. Ahora sí, y yo soy fan, ¿eh? Pero este humor negro nomás no lo entiendo, güey. Ah, qué chingado es eso, güey. ¿Qué, qué, güey? O sea, ese fue el Max del Río, güey. Sí, güey. Nah, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue Chucho, fue Chucho. Fue Chucho. ¿Eso qué, güey? ¿Qué es eso, güey? No entendía nada. Ah, mira, pero es para mi grupo de negros hermosos. Se me fue un video de los personales. Se me fue uno de los míos. Negros hermosos que coleccionamos. O sea, coleccionamos los videos, no las personas. Ah, los videos, sí. ¿Qué pedo, Chucho? O sea, ¿te prende a ver a un negro guisando, güey? Sí, sí. Uy, uy. Uy, mira cómo le echa la grenetina. Yo creo que ese güey dice, pues, de esto a... ¿Piscar algodón? O sea, sí. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Esto está mejor. No dije nada malo. Humor negro. Humor negro. ¿Tú sí puedes? ¿Yo sí puedo? Sí, yo casi. O sea, eh. Eh, eh. El pito me mide la mitad también. A medio camino. Soy casi negro, güey. El pito me mide la mitad. Blanquita, Blanquita, ¿te gustó? ¿Te gustó? No. No, voy a ver la tele, dice. Voy a prender la tele. Blanquita, nada, ¿le gustas bien, mamona? Es que es de otras épocas. Sí. Ella es... Ella es... Ella es... Ella es... Ese TikTok me pareció fuera de este mundo. Ella es de 1800. Ella es de 1800. Sí, sí, ya. Cabrón, 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 ese video. Ah, no me gusta ver estas dos. Sí. Ay, dice la Blanquita, dice. ¿Por qué ese negro tiene una casa? ¿A poco así? En mis tiempos, por menos que eso, me mataron a mí. Es que así es la Blanquita, güey. Es bien grosera, es bien racista. Como ella es de 1800, ya Blanquita, ya. Ya Blanquita, ya, buen pedo, ya. Aliviérate, aliviérate. A ver, chico. Mira, ella se fue volando. Vente a volar. A ver. Vente a volar. Ok. Luego, le damos vuelta. Y con tu dedo este, presionas aquí. Ok. Salud. Te pedo ahí con Chucho, güey. ¿Ese quién fue? Ese, no. Ay, resulta que Blanquita, ¿no? Ay, ay. Ya Blanquita nos está mandando TikToks, culeros. Ponte el de la bot light. Yo no, yo no, yo no, no. Ese no, ese no. No es mío, no es mío. No, yo tampoco, güey. Qué mamada de TikTok, güey. ¿Quién manda eso? Ya, ya están espantando a los TikToks. ¿Para qué inventaron otra mamada para tomarle a la lata si la lata ya fue inventada para tomarle a la lata, ¿sabes? O sea, ¿qué pendejada es eso? ¿No sientes? Pues eso es lo pendejo del video, güey. Es como el pinche condón. Que lo está dejando, lo está dejando salir. Es como el condón, dice este güey. No, 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 no. Es diferente, eso no tiene nada que ver, güey. A ver, ya, está investigando quién lo mandó. A ver, ahí está. Para que no, 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 no se... Ahí está. ¡Max del Río, güey! ¡Huele! 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 ¡Huele, a ver! 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 ¿Mandaste un TikTok bien culero? Y ahora, nos vas a decir a quién le huele más el culo, güey. ¿Sí o no, Orlando? ¿Sí o no? Sí, sí, pero... Siéntate, güey. Siéntate aquí. Nos vas a decir a quién le huele... Pásale, güey. Pásale, pásale. Pásale, siéntate, güey. ¿Por qué no? No, a mí... Porque piensas que vas a perder, mamón. A mí ya me lo lio en la mañana. Ah, entonces ya nada más huélelo a mí. Ya más huélelo a mí. Ya nada más. Max del Río, el huele culo. Max huele culo, Río. Max huele culo del Río. ¿Qué es eso? Yo soy director, güey. Soy director de cine, güey. Güey, ya te pusimos tu apodo, güey. Tanto tiempo y no tenías tu apodo, güey. Un aplauso porque ya... El huele culo ya tiene apodo, güey. ¡A la vivo! ¡A la va! ¡A la vivo va! ¡Huele culo, huele culo! Directo desde Campeche. Max el huele culo del Río. Que cuando le den el Oscar ahí digan, huele culo. No, no, no. Max huele culo. Un Ariel, un Ariel. Un Ariel ahí. Dice, el Ariel no, porque le quita el olor al culo. El Ariel le quita el olor al culo, güey. A ver ya, mienta lo que sigue. Amigo, por cuatro mil pesos me chuparé ese pez en el baño. Cuatro mil pesos, ¿vamos? Se me fue uno de los personales. Ay, perdón. Ay, también se me fue de los personales. Ay, también se me fue. Mira quién lo pido. Mira quién lo mandó. Max el Río. El huele culo. Huele culo. Huele culo. Huele culo. Coméntenlo, ese sí coméntenlo. Coméntenlo, ese sí coméntenlo. Sí, pues yo te di cinco mil ayer. Y lo anda dejando en cuatro. ¿Dónde está mi chupada? ¿Dónde están mis mil? Me den los mil raros. ¿Qué pasó, güey? ¿Para qué pides que lo comentemos? Coméntenlo. 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 Negocio del Max el Río. Pues traigo mil quinientos. ¿Qué me alcanza, no? ¿Cómo ven mi video de mi nuevo negocio? Dice el Max. Aquí dice mi microemprendimiento acá. Pepe y Teo. Es que es... Ah, no. Pepe y Teo se llaman los de los... Pepe y Teo. No, 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 no. Los que microemprenden. Pepe y Toño. Pepe y Toño. Pepe y Toño son microempresarios. Pepe y Teo. Pepe y Toño son microempresarios. Pepe y Teo son los... Sí, bueno, un saludo ahí a Pepe y Teo, que también huelen. Después de suplicarle a mi marido que por favor me dejara comer algo, me dijo que estaba bien, que me podía comer una quesadilla, pero que cambio de tres patadas en la cabeza. Le dije que no importaba, que me hiciera lo que fuera, pero que me dejara comer, por Ya no pongas a Max del Río a agarrarlos. No, ese está bueno, ese está bueno. Ah, también fue Max del Río. Como que es el complemento al del Radamés en la entrevista, ¿no? O sea... Qué pedo malo, o sea... Le dije a mi marido que me dejara comer algo. Es que esa morra da recetas así como contando si estuviera viviendo una situación de violencia. O sea, pero de chiste, según yo, creo. Según yo, creo, esperemos, esperemos, porque ya te reíste varias veces. Sí, así, ajá, ajá, oye, ¿sí, en serio? ¿Sí te pedo? Porque si no, esta risa se convierte en lágrimas. En una quesadilla, ¿eh? ¿Dónde? A ver, ¿nos puedes contar uno que no sea de Max del Río? A ver, a ver, uno, uno, uno. A ver ese. ¿Se lo va a escapar? Yo creo que es ahí, ¿no? No, no, dale, déjalo, déjalo. Si tengo curiosidad. ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡No te piste! ¡Ah! ¡No le dio esta moriría! ¡Ahora fue el solto! ¡Ah! Se fue... Pues está teniendo niños con hambre, güey. Se hizo hacia atrás, se metió un pinche... Se oyó hueco a la pared. A ver, ¿estás bien? Así hay que hacerle con los aguinaldos, güey. Si no, no agarras. Rápido, rápido. Pero se los hacen pesos, güey. Así es. Solo puedes agarrar de a peso, de a peso. Sí, de a pesito puedes agarrar. ¿Estás viendo tu cabeza hablando? O sea, de lo físico. Güey, ¿qué pedo con ese juego, güey? Pues está bueno. Oye, pero la niña, güey, no probó bocado y sí lo había conseguido, güey. La verdad la cagó. O sea, en cuanto anotas, tienes que darle la primera mordida, güey. O sea, es consejo de niño pobre. Así decía él. Consejo de precariedad. O sea, sí, sí, tienes que aprender. Es como las piñatas, mi bro. O sea, de niño tienes que rifarte, güey. De niño, sí, 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 ahí. No hay ley. Las mamás no se meten. Nada más es alcanzas a sacar a tu chamaco y si lloró, lloró. Y si le tocó palazo, palazo, güey. Sí, no, no, no. ¿Pero eso lo comió? Un pollo, güey. Un pollo, güey. ¿Cómo que estaban comiendo un pollo, güey? Un pollo para... Pero es un pollo para 15 güeyes. Entonces dicen, ¿cómo le hacemos divertido? Sí. ¿Cómo le hacemos para divertirnos? El video sí le gustó a Blanquita. Sí. ¿Blanquita, te gustó ese video? Dice, lo entendió más, dice. Dice, lo entendí más. Vaya. Ya lo entendí más. No ha cambiado tanto el mundo del que me fui. Desperdiciamos un pollo, pero... O sea, la Blanquita, güey. Blanquita. Blanquita, güey. Blanquita, no mames, no mames. Blanquita, es que te pasas muy de verga, Blanquita. Yo creo que Blanquita le empujó la pinche cabeza a la pared al lazo, güey. Sí, se dio un macro, güey. Es que se oyó bien macizo, güey. Sí, se dio un verga. En la edición, súbele al madrazo de Lando y haces una rola. Güey, estás bien, ¿verdad? Sí. Si una bala o un objeto punzante entra en nuestro pecho, perforará nuestro pulmón. No intentes absorber para sacar la bala ni poner un popote para soplar con la esperanza de inflar el pulmón colapsado. El agujero que tienes en tu pecho actuará como una segunda nariz, aspirando mucho aire, el cual generará que el pulmón colapse, evitando que la persona pueda respirar. Lo que debemos hacer es limpiar la sangre que hay en el pecho. Después pegar un plástico con cinta adhesiva por los cuatro lados. Después gira la persona y revisa del otro lado si hay salida. Si lo hay, hay que repetir el mismo procedimiento. El colocar este plástico evitará que el aire entre. Si es posible, coloque a la persona sentada o reclinada para que le sea más fácil respirar. En el pasado se recomendaba solamente pegar tres lados para que el aire pudiera escapar, pero en realidad esto no es efectivo. Espero que el día de hoy hayas aprendido algo nuevo. ¡Nos vemos! Eso es mío. Era para mi grupo Tamaulipas. Era para mi grupo Tamaulipas. Sí, güey. ¿Aprendiste? Sí, claro. Se le disparan al pinche hueleculos, güey. En el pecho, güey. ¿Qué vas a hacer? O sea, tiene perfume en pulmón. Pues ir rápido a la papelería. Oigan, ¿me pueden cuidar un amigo? Voy rápido a la papelería por cinta. Oye, putiza la papelería. Tranquilo, Max, se voy. ¡Rápido, rápido! Se muere mi amigo. Un diurex y un plástico. A ver, consejo número uno, güey. Mate en la cara. Que no te disparen. Consejo número uno. No ponerte frente a una bala, güey. Sí, no jugarle al verga. O sea... No le digas moleculos a alguien. Que ha pensado cómo matarte, güey. Que trae machete de campeche. Que sueña con matarte, güey. No, a ver. Es que sí es importante que aprendan. Uno nunca sabe cuándo va a estar en esa... Sí, cuándo necesitas un... O sea, a lo mejor en 20 años dices... A ver, yo algo sabía. Espérame, espérame, espérame. Sí, sí, te duele, espérame. Muera, ¿cómo? Yo me acuerdo. Eran tres o cuatro. Es que eso me confundió. ¿Qué, güey? Ja, pinche radame. ¿Cómo era? Ja, pinche radame. Ah, sí le decían hueleculos. Ah, pero concéntrate, güey. Concéntrate, cómo era el pinche tico. ¿Cómo era ese pinche tico? ¿Qué es eso? Pinche cotorro era acostada con el narco. No, no, no. Pinche cotarra, güey. ¡Que te coge el... 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 ¡Cállate, man! Ahorita, espérate. Estoy pensando. ¡Cállate, huele culo! ¡Cállate, cabrón! Sí, güey. Sí, güey. No, no, no. Sí, no. A ver, Max. Te voy a preguntar sinceramente, güey. ¿Te gustaría...? Porque Laura Feliciano es respetuoso. ¿Te gustaría que te dijéramos hueleculos o no? Si la respuesta es no, lo decimos. Pues estaría mejor que no. Estaría mejor que no. Pero si quieres... No, 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 no. Tú di. Es que no está basado en nada. No veo culos aún. No está basado en un libro. Sí, no hay un libro. Basado en la historia real. Este apodo está basado en la historia real. No hay pruebas, no hay pruebas. Yo, la verdad, nunca lo he visto liendo culos. Sí. Pero viene una foto abajo. Yo nunca he visto al cojo feliz. Ay, a todos así. Entonces sí le podemos decir hueleculos. Qué pendejo, si estoy bien feliz. Estoy casado para siempre. Eh, buen aplauso. Voy a estar... Es que no te vio la boda. No, Max, ya. Ahora, Feliciano, no le digan a Max del Río hueleculos. No, ey, tú sabes cómo es esa gente. No, pues que no te... ¿Cómo huele el culo? ¿Cómo está tu Instagram? Para que no te vayan a decir... Max del Río con punto de... Max punto... Max punto del punto Río. Ajá. No le vayan a decir hueleculos a Max del Río, por favor. Y sigan. Y no lo sigan. Y no lo sigan. Se los está pidiendo. Y no vayan a ver sus sketches en YouTube. Y no vayan a hueleculos. Sí. ¿Eh? Y no, ya no le digan hueleculos al hueleculos. Y no le manden fotos de culo. Y no le manden fotos de culo. Y no les manden, eh... Pues, papel de baño de sus culos en un sobre. No. Porque no los abren. A su dirección. A su dirección, ¿qué es? Avenida. Hola. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo. Ay, mira qué traes aquí. Sí. ¿Foto de su caca? No, no, no. Foto de su caca, güey. Sí quedaste loco. ¿Por qué no le salió? No, no, amigo. Es huele... No puedes pedir que manden fotos de la caca de alguien. Es huele culos, no huele cacas. Esa es una manera de saber a qué huele mi culo. Es huele culos, no mira cacas. No, que lo haga buen pedo. O sea, que le mande un mensaje como... Ey, buen día. Hoy cagué esta. Ten buen día. No, no. Chabas guapas. ¿Cómo ves que a ti también? ¿Eh? ¿Cómo ves que también? Bueno, culo a Max y cacas a la... Mira cacas, mira cacas, mira cacas, mira cacas. Mira cacas, mira cacas. Se volvió a pendencia. Se parece a él. Ahí está, se parece. El huele culos y el mira cacas. Equipazo, equipazo que hay aquí. Oye, si un día un fan hace una que se parezca a ti, ¿querrías que te mande la foto o no? Si le pones sombrero en camisa hawaiana, por favor. Ya sea a la cuenta del huele culos o del mira cacas. Son los jueces. Ya, vámonos de aquí. Ya quedó. Despídense, Blanquita. Hasta luego, Blanquita. Adiós, Blanquita. Adiós. Ya viene el primero de noviembre. Oye, tío Robert, quiero compartirles algo. Grabamos algo previo a la boda. Hay una cosa que pasa previo a la boda. ¡Ánimo! No, ya cállate, cállate, ya. Hay una cosa en la que uno dice adiós a la soltería. Y mi gran amigo me hizo favor de ayudarme a, pues, ahí tenemos para el live la despedida de soltero de Coja Feliz. ¡Ey! Una amalgama súper chida entre despedida de soltero y hora feliz se puso increíble. Ahí vamos juntando todo para el live. El próximo show cancelado, show que va a estar de rechupetón. Cámara, ahí nos vemos. Guatemala, nos vemos el 25 o 24. 25 de noviembre. 25 de noviembre, vamos a estar en el... Y el 24 creo que ya se va a anunciar, ¿eh? No me crean. Sí. Pero vamos para... Vamos a ir al Estado de México, a un municipio que... ¡Nesa y MTP, ya lo dije! ¡Cámara! ¡Coyotes! ¡Vámonos!